Hoy, el día de hoy, el alcalde Octavio Villasana habló sobre esta inquietud que han manifestado varios comités de colonos por privatizar... Lo dices muy sutil, es urgencia en algunos casos. Bueno, una medida de desesperación, finalmente, de ciudadanos que se sienten desprotegidos, que la autoridad no cubre ese reclamo de seguridad y empiezan a querer privatizar sus colonias. Cerrar calles. La última, bueno, ha sido Jardines de Providencia, una de ellas, Real Providencia, pero también en las últimas fechas han sumado el condado, una colonia que colinda con Valle de Señora, una colonia muy conflictiva. Y que, bueno, ya le han presentado al municipio, pues, su solicitud para tomar distintas medidas. Digo, algunas no son tal como tal privatizar, pero sí más cámaras, más vigilancia. Y, bueno, la respuesta de Villasana dice, bueno, mientras se revisa, cabe mencionar que lo adecuado no sería cerrar. Digo, él dice que, de acuerdo a expertos, cerrar colonias no es la solución y, al contrario, genera más conflictos. Pero, si te parece, vamos a escuchar qué dijo hoy el presidente municipal de León. Más que cerrarse las colonias, lo que necesitamos es incrementar en forma conjunta las medidas de seguridad, que no necesariamente inician. Hay estudios hechos por expertos en los cuales dicen que pudiera ser hasta prejudicial, que puede haber más problema en colonias cerradas que en colonias abiertas. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es incrementar la seguridad entre todos. Yo creo que no debemos de estar pensando en cerrar colonias, porque obviamente esto sería una problemática severa para la vialidad y para la comunicación entre nosotros. No podemos tener los desaislados. Bueno, yo creo que Villasana ya lo que está pensando es en que llegue el 10 de octubre y él dejar estos problemas para que se recargue de ellos Héctor López Antellana. Sí, o sea, es como transcurrir el tiempo, pero sin duda los ciudadanos sí, bueno, algunas colonias sí es un llamado desesperado, ¿no? Que si no solicitan al municipio es porque ya saben que van a tardar, pues, varias semanas y no es que meses. Porque no creo que hagan en dos meses lo que no hicieron en los anteriores dos años y diez meses. Exactamente. En el sentido de vigilancia, seguridad. Sí, y sobre todo que lo que pasó en Jardines sí siento un precedente que otras colonias ya han tomado como referenta para empezar ellos sus propias acciones que dicen, bueno, si la autoridad no me hace caso. Va a cundir el tema. Exactamente. Ciertamente. Bueno.